Pero no se detiene para nada, cuánto rato no tiene trabajando mis amigos, ya se ha detenido el toro, ahora sí, está lanzado para que venga la bajada por parte de este jinete, este chaval lo que está haciendo bien las cosas, un buen trabajo, ya ha demostrado hoy aquí en la cuesta, para toda esta gente que nos está acompañando, claro, venga el aplauso fuerte. La puerta se abre, ahí está Ramiro Zamora, en este toro el tomacero, lo despegó en la salida pero nuevamente va a recuperarse y ahí anda bien afianzado, agárrate compadre, ya empieza a derretirse por los laterales, vamos dándole fuerte el aplauso, la puerta se abre. Así está en este palazón más antiguo de amores, un jinete grande para un pará grande también, sin lugar a dudas, aquí está tirado con las encabocadas, logra dominar a Martino, y así como lo pide ganadero, una arriba y una abajo, así lo logra dominar. Ahí está el aplauso, ahí está el aplauso, ahí está el aplauso, ahí está el aplauso, y listo para su bajada, eso es todo señores. Y si se puede, todo listo, la puerta se abre, ahí está el aplauso, el tigrillo, tigrillo de Ramiro Zamora Cuesta, parece que hoy sí se te hace, en esta santillada, cuatro al suelo, uno de ellas, creo que no es así, mucho cuidado con los botes, ¿qué pasa ahí? Corriendo por los caminos de Ramones a Tera, me encontré una morenita como una flor al cortar. Corriendo por los caminos de Ramones a Tera, me encontré una morenita como una flor al cortar. Y esta bata re que está linda, que yo no la puedo olvidar, pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar. La puerta se abre, ahí lo tenemos saliendo, al campeón de campeones, con los botes en el genelo, genelo de la puerta, ahí anda sacándole toda la puerta, hasta que este todo ya, se muestra calzado. Un segundo, un segundo, vamos a buscarlo, sigue yéndole, eso es todo señores, vamos a darle fuerte al aplauso. Todos los toros que manda el bosco del carrizal y la puerta se abre. Ahí está uno, Chavarría del Charco En este toro que se contornea, que macetea Y brinda por el chale Y que está interesando llevar al jinete al suelo Y finalmente anda bien plantado Todo Chavarría También está trasteando Siendo trasteado por este toro La puerta se abre Está saliendo poderoso este torazo Y no más en la pura salida Y ya el jinete descontrolado se va hacia el suelo Es el Panamá de rancho a la vuelta Listo, la puerta se abre Ahí está saliendo el zorro Ya con la mano al aire Esta violencia con la cual ha salido este ejemplar El retoño del molino Obliga al zorro a andar trabajando ya Pero más bien por sostener el equilibrio Y aguantar por ahí los movimientos que reporta Este ejemplar del molino cuadrado Ahí sigue todavía, ya anda la deriva Hay que extremar precauciones, atención los lacedores Vamos a ver, dice Pues es un lazo justamente lo que está haciendo falta Para asegurarlo Ahí termina esta participación Bueno, listo damas y caballeros Viene otra pregunta especial Aquí está el buen Eduardo González de Pastora Este torazo que está moviendo es el Mickey Mouse Agárrese bien porque este es el subcampeón del Caricó Pocito Ahí sigue apretándose bien Defendiéndose, echándole con todo A este torazo que empieza ya a debilitarse En Mickey Mouse El Rancho 21 segundos Logra quedarse Logra apoderarse de su movimiento El buen Eduardo González de Pastora Vamos a tratar de desenredarlo Así como se fue enredando ¡Échale! ¡Ay, va enredado! Atentos y pendientes Y hoy no hay fallazos Porque va bien enredado en lo que nos temíamos Viendo la participación de Rubio Todo este pastora En este tremendo torazo En el cuervillo que trae Rancho a la huerta Aquí anda de poder a poder Enfrentándose el uno para el otro Aguantando con esa habilidad y esa destreza Esa experiencia que trae consigo Está aguantando hasta el final El cuervillo no parece cansarse Esperamos que ya empezó la ropa Pero el cuervillo sigue resanciendo Ahora que el cuervillo está al final Ya seguramente Está dando su pata por ser Listo para su bajada Ahora que sí ya está segurado ¡Eso es todo señores! ¡Vamos dándole fuerte el aplauso! ¡Fueltas de abrir! Ahí está igual Frascándose con una lucha tremenda Con este gato negro Bien agarrado Hay que aguantar a esta final Ernesto Santillana Ahí sigue trabajando poderosamente En este toro que empieza a flaquear Desde el momento no Obvio fácil llevar a Ernesto Santillana al suelo Y empieza el gato negro Pues a buscar otras alternativas Porque con reparo no fue posible Vaya que ha quedado en 18 reparos Logra ser dominado Logra ser dominado este toro gato negro El toro es peligroso Vamos dándole fuerte el aplauso Así concluye ya su actuación Ahí está saliendo a trabajar De poder a poder El abogado de Rancho en la cuesta Ahí anda trabajando poderosamente Afretándose Hay un jinete cuya habilidad La demuestra cada tarde Como esta que tiene oportunidad de presentarse Ahí anda el abogado Bien encorajinado Buscando con quien desquitarse A bordo Haciendo de las suyas Al buen Gerardo Huerta Del puerto de Martínez Ahí logrando bien encorajinarse Atención ya está Buscando los lanzadores Tenga cuidado el toro Es de los que voltean de repente Habría que agotarlo un poquitillo más Se intenta conmar sus Ahora sí El toro está detenido Y un abogado Que se va totalmente de largo Vamos a ver Ahí si el mayor dolor No llega a este De fregarazo Y creo que logra asegurarlo Y vamos esperando Que todo esté bien Hacia el frente el tirón Hacia el frente el tirón El toro voltea favoreciendo A nuestro amigo Que se muestra un tanto Eso es todo Vamos dándole Fuerte el aplauso Listo y la puerta se abre Ahí está saliendo Este entorazo Es el regalo caro Del rancho La cuesta A bordo Federico Vázquez De la tatuola Su sombrero baila Tres veces Arriba del toro Y ahí sigue Ahí sigue trabajando Un ejemplar Que de pronto se detiene Hay que buscarle El toro puede sorprenderle Hay una rienda traccionada Quizás Eso es todo Y vamos dándole Fuerte el aplauso Llega el momento Usted nos dice Fuerte Ahí está saliendo Un torazo navegante Horacio Torres Allá abre el toro Con torbientes Movimientos Desplazándolo A la cintocada De habilidad De este gran quirete Horacio Torres También plantándose bien Aquí en este Bien socharro El labrador Hoy de purita fiesta Las puntas De este gran quirete En el lugar de la ciudad El labrador De este gran quirete En el lugar de la ciudad De este gran quirete Música 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 Hoy está reportando Solano en esta versión de su caripeo Lombrando quedarse al Toro Navegante Ese Toro que venía Con grandes éxitos desde allá Desde que estaba hoy en Texas Pues hoy llegó Rápido A ser derrotado por los filetes potosinos Y aquí está Horacio Torres Son 29 reparos los que el Canelo Alcanza a contar Y es exactamente Lo que merece fuerte el aplauso La fuerza se abre Ahí está El buen Octavio González En el Tigrillo que usted conoce El Tigrillo que sale Moviendo se alegre Pero empieza por ahí pronto a perder Se agarra en la vuelta contraria Bien horquetado Traemos a Octavio González Bien decidido Hoy Poca energía Algunos de los toros De los cuales esperábamos mucho Poder defender El Tigrillo se muestra ya cansado Y Octavio se abre Ahí está saliendo El primero de Pastora Esta última terna Que participa el toro Repara bien El toro está siendo aprovechado Por este valiente cliente Del cual no esperábamos menos Ahí sigue sucediendo Pues esta dificultad Para lograr mantenerse A bordo de este toro Que hoy estamos reportando Y que pues ahí sigue hasta el final Esas puntas que hay que saborear Esas puntas que hay que llevarnos En el recuerdo de este cariopeo Que ya está en la recta final Logrando dominarlo Hasta el final Ahora sí Usted nos dice Ahí sigue todavía El toro está volviendo Aunque Creo que sigue Vamos a Brindar Échale Vamos deseándole Fuerte el aplauso Para este Capitán Fuerte ya sabiéndose Ahí está este toro De velas Con una bonita salida Y no lo más La calidad de reparos Que está imprimiendo Creo que está inaceptable Ahí empieza a vino Y ahora te requeraste Sigue trabajando A un segundo Aire Mucho cuidado Silencio Rodríguez Al tanque de San Juan Lucha a mantenerse Ya está pidiendo Los brazadores Que le aseguren Que le aseguren Al Diamante Negro Ahí están los lazos Que buena realidad Que buenos lazos Eso está Sí señor Fuerte el aplauso Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos saliendo La monta número dos Ya en compromiso Aquí está Siendo Abatido por este Ejemplar negrito De Rosa de Castilla Un ejemplar poderoso Pero a bordo Lleva un quinete Que se la sabe De todas Todas Está logrando Casi dominarlo Ya lo has dominado Ahora sí Creo que mantiene Mejor control Del pescuezo Eso es todo Vamos dándole fuerte El aplauso La puerta se abre Ahí está saliendo Otro a cargo De poder a poder Este mascarillo Que estamos viendo Ahí está este Cara Blanca Reparando Movimientos al centro Del ruedo Sigue de manera elástica Recortando energía Para que este quinete Pueda bien lucirse Ahí está logrando Tenerse hasta el final Eduardo Salas También de Pastora Afortunadamente Ya se asegura Sí señor Fuerte el aplauso Abriéndose la puerta Ahí está saliendo Y no más Este torazo Que no es para principiantes Él es un toro De María Lo trae la laguna De Santo Domingo A bordo Hugo Chavarría Defendiéndose bien Este jinete del charco No cualquiera Hubiera aguantado Esas vueltas tremendas Y feas Que traía El Capuchino Ahí sigue Capuchino Y le imprime Más fuerza Ya empieza a perder Hugo Había se estado ganando Los braminos De Capuchino Nos dicen que También él ya Se anda queriendo arrancar Ahí le favorece A Hugo Chavarría No se lo duque Porque ya anda La deriva Dependiendo Solo de una escuela Eso es todo señores Merece fuerte El aplauso Está monta La primera especial Y muy buena Sin lugar a dudas Siempre Ahí lo tenemos Dariendo El buen centro padrón Este cuño Cuño De gloria Ahí está trabajando Este torazo De rancho El trejo ligero Brincón Desplazativo Y un jinete Y un jinete a bordo Que me sostiene Aguanto No vayas a perder Es un 24 HR Apaga el jinete Jesús Al azar al totocino Ahí está saliendo Enfrascando Es un movimiento tremendo Ahí está Este toro es poderoso Pero bordo anda Víctor Víctor García De San Isidro El toro se detiene momentáneamente No le hago confianza Viene el segundo aire Ahí está Presentando Pero este ya Ya está huando Este segundo aire Ya aminora Los lazos Se intentan Pero sí con mucho cuidado Porque jueves Este voltea Y un toro que voltea Después de que ya está lanzado Pues es un verdadero tronco Al centro del enredo Tiene los problemas Listo para cruzar su pierna Sigue Potosino Sigue Potosino A bordo Bien adherido Cualvín Carrapata Tenemos A Víctor García Señores Vamos dándole fuerte A Víctor García